Música 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 Luchan en el estuche Música Que tranzas son de todos los orados, soy yo, el escorpión narado, tenemos el top 5 Si, estamos armando estos cuadros de honor, para que sepas, los 5 videos mas vistos por temática Si, hoy les toca a gente que no estudió y entonces tiene que empezar a dar risa, si no confundir con lo que ya hicimos porque existe un top 5 de personajes de comedia, me cagan los pinches los weyes que no tienen huevos para decir las cosas así de frente y tienen que usar un personaje Es una respuesta valida la verdad Eso no, eso es un top 5 que ya está disponible en este mismo pinche canal pero ahorita les voy a decir 5 weyes 5 comediantes que mas les ha gustado a ustedes o por lo menos los que tienen mas pinches visitas, arrancamos caras de mi miembro con el numero 5 Quinto lugar, el hot guapo, el pinche golo que tiene a un lado y un chino de gente con la que ya se peleó, si jajaja y la diablo estuvo presente con su dios del escorpión dorado, se dieron su pinche este baño de pueblo chilango y tienen 4.5 millones de visitas y contando Es cierto que todos son comediantes wey no mames, quien levantó la piedra allá en pinche Monterrey que ahora les resulta que todos son estandoperos wey no pinches mamen No, 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 de allá viene todo compadre Ay chingas Allá es la magra, allá se dan Si, unos con otros Así es, muchos la consideran una pinche machaca regia de comedia pero pues los que estaban adentro son puros vividores de Monterrey que nacieron en otras partes ¿no? Básicamente Pero no hay pedo, no hay pedo ¿Quién se va a andar fijando en esa chingadera? Le echamos desmadre nos encontramos a todo pinche mundo Se puso chingón cabrón como cuando vas con tus amigos buscando el after y estás de pinche necio Ya no hay pero ahí estás wey buscando que los tacos que la peda que no sé que a ver un pinche antro que sea No hay Pero ahí estábamos de pinches necios ¿Y quién nos va a detener cuando uno se pone necio? Ni madre, nadie Se puso chingón Y por eso son en el quinto lugar ¿Qué pasó? Tú eres gordo ¿Podrías ser de diablos padre? ¿Qué parece a mí, wey? ¿Eh? ¿Qué mandas viendo? Que soy gordo Tu pinche culo, pendejo ¿Cómo no te mueres, pendejo? Pinche documental Discovery Channel presenta cómo odiar más a las personas Cuarto lugar Tres tristes tigres 5.7 millones de visitas Pedro es como si fuera Polanco Haz de compas ¿No? Y Guadalupe es como si fuera Iztapalapa Pedro El otro que no se llama Pedro Y el que no se llama Pedro Y es gordito Sí Esas caras de mi miembro Pues se subieron al escorpión Al volante En aquel video grabado Hace ya varios años En las tierras altas De nuestra pinche México lindo y querido O sea En Nuevo León Ahí estuvimos echando desmadre Se puso bastante chingón Les di mis lecciones de vida Y de ahí pum Se fueron a la chingón No mames Los llevé a la pinche fama Cuatro Cuatro Eso chingón Cuatro Cinientos Ah, quinientos Mejor de una hermana Güey Chido Nada más me muero Y los mato Hijo de su pinche madre Empezaron a firmar contratos Por todas partes Vendieron su culo A cuanta marca pudieron Y ahora De no comer carne En un mes Güey Pues ya la comen Cada quince días Por lo menos De nada Caras de mi miembro Chingón Los tres listes trivies Cierto que aquí Todos traen cuchillo Nada más un puñal Tercer lugar Tenemos A dos personalidades Ocupando Este sitio Sí Con un empate Tenemos Por un lado Un pinche maloliente Con ecosistemas Que viven Dentro de su pinche Barba Y con una pinche Voz Que se dio En su puta madre Tomando cualquier cantidad De pendejadas Y comiendo cualquier cantidad De vergas Que se llama El diablito ¿Tú fumas tú Pinche diablito? De todo cabrón No mames güey De todo menos crack Ni se te escucha Casi que fumes culero Y También está empatada Sofía Niña de Rivera La veintiúnica Estandopera Que figura en este país Aunque todo el mundo Diga Ay si hay mejores Pinches Este Mujeres En el stand Y donde están Sofía Mala Mala Malísima Pero llena el pinche Auditorio Nacional Y tiene sus pinches Especiales Y todas esas mamadas Y yo no veo Donde salgan las morras Porque no hay morras Güey Ni en el pinche Estandop cabrón Que pedido Hace poco Hace poco que estábamos En el no Decíamos No mames A quien metemos Cabrón Metieron Sofía A la de a huevo Porque se ve que se la pasó Bien chingón Pero después Pues a quien metes Pues ya se te acabó Y todas las demás Si dirán lo que quieran Que son muy chingones Lo que sea Pero No tienes la fama Que tiene esta morra Y para muestra Seis millones de visitas Tiene su pinche video Si Llevándola a la fama El dios escorpión dorado Tal vez esa sea la clave Coincidencia No lo creo Bueno yo me siento mal Que ustedes dos traen máscara Y yo no Entonces traje una Ah chingón Ahora resulta que También eres enmascarada Si O sea solo porque Está de moda en este coche A ver A ver Con que nos vas a sorprender Sofía El niño de Jesús De la Santísima Trinidad A ver Que casualidad Que se sube con su dios El escorpión dorado Y pum Semanas después Auditorio Nacional Y se va la chingón No mames güey Ya es estratosférica güey Esa para que veas Hasta me da gusto Que le haya ido bien ¿Por qué te vendiste al gobierno Y te sentaste junto al presidente? Me da mucha risa Que no me vendí Porque número uno Nadie me pagó Es que mira También hay que ser inteligente güey O sea no solamente No solamente te quemaste Además gratis Yo no me quemé Pero al otro pendejo Que apesta A pinche tiner No mames También 6 millones de visitas Ahí van los dos empatados Como que a veces Le gana uno al otro Pero no pinches mames ¿Y el diablito qué güey? El pinche cameo eterno Del cine mexicano No pinches mames güey Pero obviamente Si te conviertes En uno de los primeros videos De escorpión al volante Pues güey Ya tienes una pinche historia En la que el dios del internet Te aventó su pinche bendición Encha líquido Y entonces tú dijiste Así abriste la boca Y dijiste A huevo Hasta aquí son Mi manito Y entonces ya De repente saca su canal Del pinche tutu Y ya le da hueva Y deja de hacerlo Y este Y luego saca otra pendejada Y ya le da hueva Y le deja de hacer Aburrido Y entonces Así se la pasa este cabrón Entonces Están empatados Estos dos caras de mi miembro No se los pierdan Disponibles en el canal De El Peluche En el estuche ¡Ahhh! ¡Caramba! ¡Qué taleta chingado! Me da la plata Sí El pinche Jesucristo De Tamaulipas Está bien Luisito comunica Del futuro Y lo que se acumula En el camino Oscar Verga Digo burgo Sí Este cara de mi miembro Que cuando se pone Cola Orejas Y hocico Se convierte en el perro guarumo También se subió Con su dios El escorpión dorado Y no mames Si le hice un pinche paro Güey Mucha gente pensaba Que Oscar ya estaba muerto Desde hace como 45 millones de años Güey Es parte del efecto Mandela Ni pedo cabrón Pero güey Les demostré Que Oscar Burgos Sigue presente Que sigue Este Pusiendo a Eagle El 420 Así Todo a lo que da Güey 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 Pero me cae chido Es que de quien estamos hablando Carolina Castro ¡Ahhh! ¿Tú no sabes algo de Carolina Castro? Es mi esposa Es su mejor amigo No que chido Es mi esposa Se armó buena la plática Se armó buena la polémica Y por eso 6.8 millones Se visitas ¡No mames! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¿Qué pasó Carolina? Mira la que me pintó ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Pinche leve! ¿Ya le dijiste lo que tuvimos alguna vez? ¡No! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! El mismo nivel de impacto Que yo tuve Su pinche canal Siendo Su pinche video Más visto Del pinche billar De cagada Pero no No hay peda Te perdono Porque soy bien buen pedo ¡Franco escamilla! En primer lugar De los pinches caras De mi miembro Que dicen Que quieren hacer reír A ver Hazme reír Ese es el clásico Que dicen A ver hazme reír El pinche negativo De mierda A ver Cuéntame un chiste Pero cuéntame un chiste Así No Es como si fuera yo urologo Y dijeras A ver revísame el chile Pues no tampoco 18 pinche millones de visitas Para este pinche pentejeta Que tiene cualquier cantidad De este De canales Bueno tiene un canal Pero le mete como 400 programas ¿No? Al día Más o menos Que el freestyle Que el billar Que un late night Y que una mesa Y que una pinche camita Se ha dado a la verga Y que no se te dice No mames Ya cabrón ¿Qué te crees wey? ¿Te le puedes competir A multimedios? ¿Primer lugar Para este pendejo? Quiero hacer un experimento Chinga tu madre Pendejo Mira Se está riendo ¿Ves wey? Ahora dile tú wey No No lo conozco Ay dile ¿Cómo te llamas? Giovanni Franco Franco Giovanni Ya Ahora Ya lo conozco El pendejo Ya lo conozco Si wey Y así se completan Las 5 casillas de honor Del top 5 De comediantes Al volante ¿Ya los viste? ¿Cuál es tu favorito De todos estos wey? Obviamente Hay un chingo Más de pinches comediantes Que ustedes pueden estar buscando En el canal Del peluche En el estuche Y tendremos todavía Más A huevo A huevo A huevo Y dime ¿Cuál de estos Es el que más te ha gustado? Apúntale Apúntale Y si no puse El que más te gustó Pues es porque No tiene tantas visitas Pero no hay pedo Apúntalo Y recomiéndeselo A que más confianza Le tengas Soy el escorpión dorado Fase 10 A huevo Extreme Nos vemos pronto Ven geschafft Nos vemos Que más